La 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 ¿Qué tal amigas? Yo soy la raga Muchos me conocen por la estación de radio como la Roberto Romo pero en esta ocasión soy la raga Quiero decirles que cuando llegue su marido por favor traten que él sepa que todo esto debe estar bonito Recuerden que si nos ven sexys también nos van a querer mucho y nos pueden apachurrar en la noche, así es que ya lo saben, este es un consejo que les da su amiga la daga perdón, su amiga la daga para todas mis amigas las facebookeras, y a ustedes muchachos no se me olviden, les mando un beso en la pilinguilla, y ya me voy porque se me hace que hoy voy a tener relaciones sexuales con Panchito del Bosque o si no con Quique Rendón gracias, besitos